105 se juegan, ahora vemos las acciones del juego El remate de Luco que rebota y se va afuera, esta heredia es increíble Tira al centro, le pegan la pierna, Albornoz pega en el palo y la vuelve a recuperar El arquero de Lanús, clarísima situación Y vemos la jugada del primer gol, una buena jugada de Almada Sobre el sector derecho, todos pegaban el centro Bueno, Noel le pega fuerte del arco, sorprendió a todos Y puso de Luco a ser una de las buenas individualidades de las figuras que tuvo Lanús en el partido Pese a lo que decíamos, es un talento que aparece poco Pero cuando aparece marca diferencia, como en esta jugada también Esto no fue un centro, fue un pase perfecto al segundo palo para Dylan Aquino El control buenísimo, mejor todavía como se saca de encima del hombre Define bien y pone el 2 a 0 El chico de Lanús que después tuvo que salir expulsado Y vaya ironía del destino, el que ingresó este va a la buena Y después van a ver lo que hizo este va a la buena El pase muy bueno de Almada, el control Que bien se saca de encima A la marca de Romero Y definió muy bien El segundo tiempo seguía y esta sesión también fue muy importante Acá vemos un forcejeo entre Cravero y Cebolla Hay amarilla para ambos Pero la historia continúa Cortitos al por mayor, uno de Maxi González en la nariz del árbitro Imposible que no lo expulsen También se fue expulsado Moreno Nativas Moreno Se quedaron con 10 Los dos equipos, bien expulsados por ambos Por el árbitro Irusta le marcaba a uno más Esta fue clarísima Otra buena jugada de Almada La pelota le queda a Segovia Segovia remata Cruzado, la pelota se va ancha Era el tercero de Lanús Esta también fue muy buena Buena jugada de Luco por el sector derecho Tira el bujapié fuerte Cuando parecía Que era gol O de Rami o de Velázquez Apareció a la pierna salvadora De Cardillo para enviar la pelota afuera Lo tuvo Bracamonte En esta, Luco era, perdón El que lo había tenido previamente Acá vemos el rechazo Muy buena jugada de Troilo De las grandes figuras del partido Remata La pelota rebota en Irusta Descoloca al Bernós Y pone el 2 a 1 en el partido A favor de Lanús Vemos muy buena jugada de Luco Había sido buena la presión Tanto de Barbero como Y el remate excelente de Troilo Otra buena jugada por el sector derecho Izquierdo por donde la tiene Luco El centro El cabezazo de Bracamonte Se estrella en el travesaño Y vemos la jugada del segundo gol del partido Centro Al punto del penal Se eleva Barbero Cabezazo impecable Por parte del número 20 Al segundo palo Imposible para el arquero La pelota se estrella en el parante derecho Y va al fondo de la red Para poner el 2 a 2 Y marcaba justicia En el partido Porque Belgrano Merecía más El lamento del Bernós Una buena jugada de Hernández Gencara Le pega fuertísimo Hernández parecía Se colaba en el ángulo Se fue abriendo y elevando La pelota se fue Apenas desviada Está muy buena también Para el granate El remate por parte de Almada Que se va ancho De las últimas acciones de Almada En el partido Porque después Iba a ser reemplazado Esta es clarísima Le queda a Luco Define bárbaro Pero la pelota Se va ancha Y vemos la jugada Que después Define el partido Una gran jugada De Segovia Arrancando desde la zona central Lo deja mano a mano Muy bien A Teago Balbuena Que con mucha frialdad Define ante la salida Destrumia Y pone el 3 a 2 En el partido Que marcaba la cifra Definitiva Ahí vemos la muy buena jugada Por parte de Segovia Acumula gente Por la zona central Abre Para Balbuena Definió muy bien El chico de categoría 2006 Que tiene Lanús Quien ya lleva 7 goles En su categoría Y este es el tercero En el torneo de proyección Y la última del partido La aguanta muy bien Troilo El pase atrás Es